TÚNEL SUBFLUVIAL Bienvenidos al túnel subfluvial Raúl Uranga, Carlos Silvestre Begnis. El 13 de diciembre de 1969 se produjo un gran acontecimiento. Se inauguró el túnel subfluvial, que unió las ciudades de Paraná y Santa Fe, una obra trascendental y que se convirtió en el primer enlace vial que vinculó la Mesopotamia con el resto del país. El circuito cerrado de televisión permite observar la circulación de los vehículos. Consta de 14 cámaras televisoras ubicadas cada 200 metros. Esta obra está compuesta por 36 tubos de 65,45 metros y uno extra de longitud menor, dando un total de 2.397 metros de entubado. La longitud total del túnel es de 3.479 metros, ya que posee además dos rampas de acceso de 271 metros cada una. La profundidad mayor es de 29,51 metros. La iluminación dentro del túnel proviene de 4.200 tubos fluorescentes distribuidos entre el entubado y rampas de acceso. Trabajaron en la construcción cerca de 2.000 personas. Para la correcta alineación longitudinal de los tubos, por primera vez en el país se usaron rayos láser. Alrededor de 11.428 vehículos cruzan por día de una provincia a la otra, aumentando a 23.133 los días de fin de semana. El túnel no solo solucionó la comunicación entre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, sino que también implicó progreso, ya que significó el eslabón que faltaba para establecer el comercio, el transporte y la vida social. Túnel Subfluvial. Encuentro de dos regiones. Entre Ríos y Santa Fe,